Maggie se levantó temprano a darle de desayunar a sus gatos Pero antes se quedó unos minutos a estirarse Otra mañana más con ese dolor lumbar Causado por cambiar los muebles del lugar Para darle un poco de tai chi a la sala Quiso decir feng shui De repente se escuchó claramente un tronido en la espalda Y un gemido de placer Seguido de un ¡Ay qué rico! Su desayuno, yogurt con granola Y unas claras revueltas con espinaca Mientras se aplicaba el acondicionador que se repara las puntas Recordó que ya se le estaba acabando la crema para los ojos Llegó un poco tarde al trabajo Porque no encontraba el topper que hace match con el otro que llevaba la sopa Al llegar a la oficina Saludó a Johanna y en voz baja le preguntó ¿Te llegó? Johanna asiente Y le entrega un folleto Es el catálogo de Better World Ya llegó el estapacorcho, esto es eléctrico Le dice Johanna Maggie no puede ocultar que se prendió un poquito Al llegar a la casa se hace una mascarilla de aguacate Riega sus plantas Platica con sus plantas Le da un pequeño masaje a sus plantas Mientras de fondo se escucha Quien como tú, Dana Gabriel De repente Se acordó que era cumpleaños de su amigo Miguel Y están celebrando en este momento en su casa Pero es demasiado tarde Maggie ya se puso su ropa de dormir Que incluye una camiseta de doble de su tamaño Un short del Atlante del 94 Y obviamente sus pantuflas Las chidas Las mamalonas Maggie se está quedando dormida a las 10 de la noche Mientras veía a Bridgerton por cuarta vez Pero antes le cambió para ver un ratito La pelea de la UFC Ah si Maggie en realidad se llama Mario Es un vato hetero de 27 años Que sin darse cuenta A muy temprana edad Sufrió una enfermedad Se convirtió en señora antes de tiempo Y antes de empezar quisiera decir lo siguiente Cho soy una señora Chumel es una señora Iram es una señora Choche nació señora Y Memo ya traspasó eso Ya es una comunidad de bordado en una sola persona Y lo más importante Nos mama ser señora Te conviertes en una persona más responsable Tranquila Ordenada Y ya aceptas que te mama el chisme Y sé que muchos de ustedes dirán Nel yo no Y amigo Hoy te voy a demostrar que sí Y si ya asimilaste que sí Un poquito Amiga Hoy te voy a demostrar que no es una pizca Es toda la olla Así que prepárense Abrigándose bien Aunque haya 28 grados Tómense un respiro De quejarse De que todo está muy caro Y abran una lata de cerveza Solo recuerden Poner el calcetín Que le cubre Que les vendió Marta de baile Porque lo compraste No te hagas Así que Ya siéntese señora Y lo digo Con mucho orgullo Se dice No pasa nada Si claramente estás escuchando El podcast Este podcast Lavando los trastes Compadre Este es para ti Sí O sea El tema es que Lo chido de este episodio Era Que tú y yo lo admitimos Desde Güey Hombre Hace como 4 años Ya Yo creo que la primera vez Que tuve ese atisbo Del señorismo Ni siquiera fue con nosotros Fue con Cuando vivías con Gio Y dije Güey Que buen rumi es Osvaldo Porque Si bien nuestro amigo Giovanni Tenía el shampoo Que repara las puntas Y ese de El tío Nacho Porque tiene Porque tiene el cabello Tan sano este cabrón O sea Eso no es casualidad Y después cuando se fue Osvaldo con Diego El mejor rumi El mejor rumi Se llevó sus toppers Sus ollas O sea de Ya tienes tus compritas Claro Ahorita dijiste Descorchador eléctrico Y dije Necesitás uno Claro O sea Hay muchos signos Que te Hacen sentirte La señora interior Ahora Y las mujeres dicen Ay ya soy bien señora No Los vatos Yo me acuerdo Cuando yo vivía con el pechán Era Las tareas del hogar Estaban claramente repartidas Porque a mi por ejemplo Me caga Lavar los platos Me da un asco Tremendo En la comida mojada O sea no puedo Ok Pero por ejemplo Trapear es Soy Selena O sea Güey De verdad Trapeando es de mis De mis fuertes en la casa Yo al revés Yo al revés Trapear soy muy Malo midiendo A pesar que lo puedes ver Ajá No siento que quede limpio No Si si En cada mis platos Si O sea yo Yo mi los platos Me da Asco Pero la trapeada Y doblar la ropa No mames Soy una bea Redoblando ropa O sea Es Es Porque Tiene un sistema Para doblar la ropa No Es un sistema Que me habías explicado Una vez Y nunca lo hiciste Primeras entradas Primeras salidas Primeras salidas Te obligo A que en este episodio Me lo platiques Por supuesto No Tiene un sistema Para la ropa Está muy padre O sea Porque lo que hago es Ya que sacas tu ropa Lo pones hasta atrás Ajá O sea la que acabas de lavar Va a ir hasta atrás Y hasta adelante Están las que Lavaste primero Ah ¿Sabes? Entonces Nunca Siempre tengo ropa fresca Siempre tengo ropa fresca Y no repites tanto Tus camisas Porque está hasta atrás La que te acabas de poner ¿Sabes? Entonces va Taran 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 Entonces La que me Entonces Dos, tres meses Que te toca otra vez La misma ropa Ya no te pusiste La misma playera Que te pusiste Hace dos semanas Wow Sígame para más consejos No mames Primeras salidas Primeras salidas Así trabajan las bodegas Las de los restaurantes Totalmente Y yo coordinando mi ropa Con un animal Si hay gente que te dice No porque esto Lo hacen por colores No, no, no Yo no pienso por colores Piensas por afectividad Y ya sabes Cual te gusta Tienes toda la razón Sí, sí No pasa nada Está bonito Hoy traje un pequeño test Que vamos a hacer Para todos Para aceptar No tienes señora Es que tan señora Ya está Sí, no, sí eres A ver Ya somos Sí, no, no Claramente Ya todos somos Y lo decimos en serio Con todo respeto No, no, no Porque Actualmente No sé Algo pasó Me imagino que por El Por la gente Que no se Escucha ahora Reforma o la cosa así Actualmente Me siguen muchas señoras Sí, claro Y Las amo Son respetuosas O sea Como que Mándame un mensaje De que te guste un buen día Sí, a ver El lincito Fuck yeah Este señor es lo mejor Que te puede pasar en la vida O sea Es de Es ya cuando matas el fomo Dices tú Ya no quiero ir a un lugar ruidoso Ya quiero ir a un lugar Donde te voy a platicar Ok Empecemos Te llevas algo de tapar A todos lados Por supuesto que sí Por supuesto que sí Aquí ya tenemos Una Memo Ya tenemos Yo todavía no llego a eso Ajá Pero sí voy precavido En mi mochila Así es como que Va a llover Me voy a poner paraguas Yo Yo tengo incluso un neceser O sea de Porque soy como muy alérgico Tengo Por si Por si voy a una casa Donde hay un gato Tengo mi medicina para alergia Ajá Por si me da asma Por si me da ansiedad Por si me da O sea yo tengo Incluso el kit sexual Por si se ofrece Ah pero en mi En mi bolsita O bolsita Tengo así Estoy preparado para todo A mí una ex me decía Dice wey Lo que más me voy a extrañar Cuando cortemos Es que siempre traes Todos los cables Todos los cargadores Y todas las pastillas Que necesitamos El kit sexual Tiene que tener lubricante Chavos eh También aprendan a hacer Siempre lleven un lubricante Así mero carnal Así mero Como los campeones Punto dos Ya no te gustan Los lugares con ruido O que es muy fuerte Wey No es que es eso O sea es de Que se pueda platicar Sí 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 o sea ¿Qué? O sea Memo Desde que lo conozco Hace 10 años Ajá Es el que le caga Que estoy tocando Con la guitarra Y los restaurantes No wey A mí te da mi caga O sea a veces A veces no no Ajá Yo también le iba a decir eso Quiero pagarle Para que se vaya En una esquina Así Ahí se la verga Estoy comiendo así En un lugar muy bonito En los tantitos Fuera Arbolitos y flores Y se mete el puto ese No solo eso Cuando sabes que vas a ir A un lugar con ruido Por ejemplo Por x y razón Acabas en un antro O acabas con un bar Ah porque No tú es que x y Acá es el antro Wey choches El antro Pero Ya lo pienso O sea Ya te preparas mentalmente No por supuesto Es como un Por supuesto Ok voy a escuchar Un chingo de ruido Por dos horas Sí sí O sea A las tres hermano Sí dame a las tres Dos Yo ya estoy Mimido Bueno a las dos Yo ya estoy pidiendo El Uber Pásenla bien O sea Ya la gente sigue O sea Cuando vamos a Coachella Y este idiota así De no me fui al after Del after Al crazy carnival Hortas Pendejo No no Y tú y a mí No yo ya con el callo Así ya dormida Ya te hiciste un masaje En el pie Antes de dormir Por supuesto Que me hiciste un masaje En el pie Ya pedí Taco Bell Desde que estoy saliendo De Coachella Para llegar junto Con el pedido O sea No 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 Ya entendimos Qué onda Pero me encanta Que ese fue un sig En general Ok Te encanta ir a tiendas De muebles y de decoración Por supuesto Eso yo te lo aprendí a ti ¿Sí? Eso yo te lo aprendí a ti Sí Porque Oz empezó Con ese tipo O sea Cuando recién llegué al DF Ajá Fuiste el que me hiciste fijarme así de Oye qué padre mesa tiene este güey Yo de Y volteo y decía Está buena O sea pero Y decía de Estará muy cara O sea Y luego aparte No y hay una cosa que es de O ya te indigna El precio de las cosas Ah sí sí ¿20 mil pesos esta lámpara? Están estúpidos No 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 señor Yo lo que ya hago Por ejemplo ahorita que fuimos a Estamos en Estados Unidos Fuente a las tiendas Ya lo comparo con Amazon Ya sabes de Es que yo también Me lo llevaré Sí Es que deja pesar Y te llega a Amazon Y dice Cuesta 20 pesos más en Amazon Prefiero ahorrármelo a eso Que a llevarme algún pinche libro gigante O algo de Target obviamente es Es cuando descubres que Target Es tu lugar Sí sí es O sea yo cuando en la gira Las primeras que íbamos todos Porque todo el mundo Tiene dos gira La gira estando Cuando ya no Ajá O sea íbamos 12 Y ajá bueno Y nomás uno En fin Yo cuando Llegamos a Target Y es de Nos vemos en dos horas Es de wey Porque cada quien tiene Hay gente por ejemplo Que le gusta Recorrer todo Target Pasillo por pasillo A mí me gusta que la vida Me sorprenda O sea Sí sí yo digo así de Y en Target Acabas comprando cosas Que no pensabas Que necesitabas Pero decías de wey Es que por ejemplo Hay de fibras a fibras Está la Scrooge Rides Y esa es de Naka Papi No 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 Es de ese Scrub Daddy wey Ok ese no lo conocía No hermana Te va a modificar La Scrub Daddy Es la Es la perfecta Es la buena No estoy entrando a Amazon Para nada No 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 Es que es la fibra Que necesitas Porque tiene una Cuando se moja Se vuelve como Como aguadita Pero se va secando Y se vuelve más Más durita Espérame Hay otra todavía más cabrona Que se llama Scrub Mommy Que es doble fibra No wey No sabes como te va a hacer feliz Ese producto eh O sea De verdad Hay ciertas cosas wey No pero por supuesto Le voy a fijar una cosa Yo tengo tres listas de Amazon La lista de donde tengo Compras Y así de que Es que wey Mis libros Mis películas O pendejo Juguetes pendejadas La de los vinilos Que de ahí va Y la más grande La de artículos para la casa Tengo así de que Ya mi tiktok ya me suena Me suena de diez cosas de Amazon Que necesitas comprar Y yo estoy apuntando así El que limpia los videos Por ahí y por afuera Al mismo tiempo Que le pones un imán así Clic Oh bonita O sea Las que vivimos en un Piso alto Es Tienes tu esponja Y luego esa esponja Tiene unos imanes fuertes Y la pones de otro lado Clic Y la limpias así Y limpias los dos lados No 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 Es una locura wey Y esa me la presentó Mi señora de la casa Me dice Necesito que compres este Y yo ¿Qué es este wey? No no mames wey What is this marabilla? No 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 What is this marabilla? No no Te voy a mostrar ahorita Mi lista Es que Ah y que así No yo de qué a este wey No yo de qué Me va a cambiar la vida Pero no ¿Sabes qué? A mi Sara Home ¿Sabes qué? Sara Home ¿Sabes qué? Las fragas No mames O sea Esos palitos que le pones así No de nada de esa No 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 Es que te hace un ambiente Bien perrón Mi baño ¿Eh? Mi baño No el baño Es cuando ya eras también Ya señora de las velas Es de Claro wey O sea que tiene ahí su velilla No 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 te lo agradece Y luego ya Por el blog Me pasa que yo Tengo ya servicios Como de prepago Para que por ejemplo Si tengo una reunión Ya tengo un wey de rapi Que te hace tablitas de queso Como yo no voy al super casi Ya te lo Ese es un elemento Que te falla como señor Sí a mi me falla como señor Es que el tres yo no cocino Y esa pendejada de que Te lo pido en línea No La experiencia no está allá La experiencia es pasillo por pasillo Es comparar precios Es decir Que estás pendejo Que te crees Y agarrar el queso Oler Agarrar la fruta Y pegarle así Al melón Y decirle Ok ya Es que siento que tu casting Para una sandía Debe ser así de O sea le echas más Le echas más cariño Buscándole sandía Buscando la morca En mi lista por ejemplo Tengo un eliminador De pelusas Que es Filip Que chupa Cabrón Ese es el santo creal Porque ese nunca funciona ¿No? Sí Yo he encontrado un parque Sí me ha funcionado Sí Tengo un organizador De condimentos Que acabo de ver Que lo pones así como Nomás lo jalas Y luego Ay está hermoso Bien chingón Yo sabes que me compré El cajón vertical El de para los De acero Cortador de galletas No hombre Tengo Tengo para hacer Un set de copas Para poner como Los huevitos Ya sabes Como pasados por agua Ah sí El huevo duro El huevo tibio Eh un ¿Cómo se llama? Para tirarle La agüita A las verduras Las latas Que las compras Y un escurridor Estás un escurridor Que Y no puedes nomás hacerle así Queda exactamente en la lata Entonces ya no se cae Osvaldo Estás mamando wey O sea como tu marido No No tienes No tenemos Que comprar eso Sí lo necesitamos Solo dos sesenta pesos Este es buenísimo Exacto Este es Está re bueno Yo se me lo voy a comprar Cállate estúpida Yo me compré por ejemplo El que te hace Agua mineral A partir de Ah sí Sisto el envidio También tengo el Eh Garrafón Que hace agua alcalina Porque mira Agua alcalina Me cae muy bien Pero Yo tengo el Producto que Divide entre Las señoras Sí 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 Y Exacto Profesionalismo en señoras Soy señora Thermomix Thermomix Creo que ya lo debes platicar Y eres de las más avanzadas Señora Thermomix Yo conozco eh Todavía no tengo tantos Aditamentos Porque no Si es tan cariño No no Pero si ya se escurri cabrón Nos haces Ah sí Sí Ya eres nivel oro Ya es nivel oro Sí Exacto O sea porque Ustedes ahí Sus novias Ahí todas Hermana Hacen sopita Hermana Picadito Aquí la señora Hace gulash Amiga Amiga Ya subí dos recetas Ya subí dos recetas A Thermomix Todavía no me reitean Pero por favor Busquen No güey Hay que poner el link De tu receta Sí güey Está bien bonita El link De mi receta Porque es que había una Que había encontrado Que este Dice yo No me convence No me convence Déjame la busco ¿Qué platillos? Antes de la buscar Es Esa que te digo Ah perdón Ya subió una receta Osvaldo Sí recetas creadas No güey Es una cacerola de pollo Que había encontrado Pero Siente que le faltaba como Pollo a la cacerola Sí Cacerola de pollo Sí Cacerola de pollo Yo la creé Y Además de que son Otras porciones Porque pues Es como más individual La perfeccionaste Pinche señor Pinche doñita Le encontré dos ingredients Que dije Esto si le pongo Esto y esto ¿Qué le pones? Por favor dime que Hazme mi ratatouille Paprika Le faltaba paprika Claro A esto Y creo que Era la Y Le habían puesto un queso Que no he considerado Que llevaba panela Y dije No amiga Lleva mozzarella Exactamente Lleva mozzarella Es que se parece Al pollo casserole Que hacen en Cheese No Cheesecake factory En Cheesecake factory Excelente Y llevamos mozzarella Porque está como doradito arriba Y lo Como le quiebra Bueno pues salud de belleza Con el alfroyo palacio Exactamente No Chepina Chepina Casares Suspirar cuando algo te molesta No hombre Claro No Y ¿Por qué volteas a la mevo? ¿Por qué volteas a la mevo? Sí Te voy a decir algo que Te voy a decir algo que me pasa El descontento Ya te entendí Me han dicho muchas personas Mi rostro Es Transparente O sea Tú puedes notar Si estoy contento Feliz Tranquilo Solo con ver mi rostro Entonces yo no necesito suspirar Mi cara en cabrón Es En dos segundos No puedo fingir No estar molesto Mi cara es muy transparente Entonces Memo Es así Es así Yo sí suspiro mucho Sí Sí O suspirar cuando te sientas A mí me Ah ¿Verdad? El de Ese ya más gemido A mí me pasa que Cuando me agacho Sí Hace el mismo sonido Cogiendo que sentándote Sí Y lo disfruto igual Sí Ya no usas ropa incómoda Jamás En la vida Jamás En la vida Es que Estamos hablando de Memo Muy cabrón No pero Memo ya usa pijama Sí ya viene en pijama En crocs En crocs Ándale Sí Es que se llevó La pijama esa de fueguito Así de Alive Que parecía Que parecía señora asiática Parecía señora asiática Ándale Parecía señora asiática Yendo a Chinatown Ándale Parecía tía de los sopranos Parecía que me iba a matar Y decía como un espagueti O sea Pero estaba cómodo Sí estaba cómodo Sí Muy No y es cuando ya sabes Ya no te da miedo el croc Y ya los pata de gallas Sabes que es la chancla O sea Ya ir a hacer súper en chancla Güey yo ahorita fui a Me metí al oniclo Y dije Fui directamente a las pantuflas Porque son las mejores De pantuflas Que Con permiso O sea yo tengo Los hoodies Que dimos en el chumis 40 Que están muy suavecitos Suavecitos güey Y esas no las cambio por nada Güey O sea es que Ya la suavidad de la ropita Claro Yo me di cuenta que Ya mi cajón de Todos tenemos un cajón De la ropa para dormir Por supuesto Ya no son las playeras viejitas Ya es las que están Ya agarro la telita Está como más cómoda Para mí Es esponjita A ver Ya eres señora El calzón El calzón Sí que ya no Que ya no cale En la pierna Sí Porque una escaderona Entonces Yo me Yo soy Yo soy piernona Entonces me Me rozo mucho Yo en todas mis mochilas Tengo mi Mi cremita para las rosaduras Claro Porque bebé gordo A mí me fascina Y es un tipo muy padre Es de Ya tienes cobijito Para ver la tele Pero a la mano O sea ni siquiera Para no descender Para no descender Es que también Ya no desciendes Ya no desciendes O sea A mí me pasa Yo tengo un viaje Que tengo que dormir En pocas horas Hace como No voy a estén En esta cama 10 años Hace como 10-11 años Salí con una chava Este Y en la plática Salió el tema De que yo tenía Un botiquín De Medicinas Un botiquín de medicinas Ay sí Y se cagó de risa de mí Pendeja estúpida No no Éramos jóvenes Ok Hace como un año Platicando con ella Me la Como que Nos encontramos Platicamos Y me dijo Nunca te agradecí Porque No sabía lo importante Que era De tener un botiquín En la casa No estabas listo Para este hombre Exactamente No estabas listo Para este hombre Por eso no funcionó Ahí por ejemplo Esa es mi señora O sea Lo tuyo y la termomix Lo miro es la medicina O sea yo Así te puedo recetar Al negro Le dio una vez Una dermatitis nerviosa En la mano Y le dije Te van a dar Tal 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 Y me mandó Un mensaje así De whatsapp Y me dije No mames pinche brujo Hasta las Porciones Yo me sé las sustancias activas No yo soy muy malo en eso Porque como yo soy alérgica Entonces o sea güey Me la sé memoria Y me sé las dosis Y todo Ok Te voy a mostrar Algo te voy a mostrar O sea yo no me voy al doctor Del trámite Porque si no No me dan una receta Pero güey No necesito Ok Te quiero mostrar Es más Una vez fui al doctor Simi Que tenía una Infección a la garganta Y le mejoré la receta Porque me recetó algo Y le dije Oye güey Pero no se te hará mejor Este de examen Ah sí claro Mejor Y yo de Hijo Esta lista Que tengo acá Son todas mis medicinas Que tengo Y para qué sirven Porque yo no sé Ah ya ves A ver si no O sea yo tuve que hacer Una lista de esta Sirve para esto Esta sirve para esto No sé qué Esta para mi herpes Todo La sífilis No combina esta Con esta Porque luego El chancro ahí Ay mira güey Sí 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 Está bien ¿no? Muy bien Está bien Ay bien Sí sí Perdón Es una gran lista Es una gran lista Porque estás viendo Cuándo tienes ¿Verdad cabrón? No sí no Todo lo mismo O sea Madre estoy viendo Dónde coincidimos Fíjate Pero yo me tomo Frumil para la bronquitis Fíjate O sea bueno Ajá Diego yo no tengo Por qué Pero se suena así de En algún punto Ok sigamos con el test Ok sigamos con el test Perdón perdón Compañeros Dice por acá Perdón Ah yo tenía Un nuevo Venga ¿Quieres decirme? Te emocionas Y aprovechas las ofertas Claro Güey yo antes no O sea pero es de Es No importa Qué tan bien te vaya en la vida Si puedes agarrar una oferta O sea Yo tengo una Una Yo soy muy fan Del Del sunscreen Del skin care Del protecto solar Ah protecto solar No tanto skin care Yo sí hago skin care Sí sí Pero es que más bien Es que yo ya fui con uno Que me dio El mínimo skin care Que necesito Y es un protector solar Porque como yo soy De piel mixta Entonces necesito Uno para la zona T Y otro para acá Entonces bueno Hay uno que funciona Para todo Pero güey Ayer me emocioné Y cabrón Porque ya salió En barra Entonces ese O sea ya no es Así Sino que ya es Una barrita Y te vas a sacar Eso va a ser un gift Güey Por supuesto Por supuesto Las ofertas Y también te indignas Con los precios Sí claro Yo en este momento Le tengo que pedir perdonar Cosmos Porque yo me burlaba Mucho de mi mamá Porque platicábamos De que se quejaba Del precio del cereal Cabrón 52 pesos Unos pinches cocapeos No me chingues la vida No me chingues La vida Pinche culo ¿Eh? Sí de pinche culo Sí de pinche culo Sí daba Ajá Que nos daba Pinche chachitos Sí 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 Pero ahora que veo De güey Es que Es una casa de cinco Chacho El chacho Vámonos Hay una app Que voy a recomendar Neta Esto no me vas a aportar Ni verga Se llama Kipa K-W-E-P-A Kipa Te avisa Pones O sea Agarras tu lista de Amazon Y pones El producto que tú quieres Y te avisa Con lo baja de precio Y el precio que te dices tú Ah esto sé que va a costar Quinientos pesos Porque te dice El histórico De cómo ha estado en precios Ah porque fluctúan Los precios en Amazon Porque fluctúan Un cabrón Los precios en Amazon Sí claro Mientras menos tengan En stock Más caro es Entonces cuando lo haces En restock Bajo otra vez el precio Y te avisa De que ya está barato No mames Kipa K-E-P-A Así lo buscas Está bien chido Sabes que me va a servir Mucho para el whisky Sí No es que De repente agarro Mi whisky bien caro Sí sí Tú y Vicky Tú y Vicky Rufo Mi kibiki we Sí 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 Mi hibiki Ok hablando de bebidas Ya compras vino caro Híjole Híjole sí O sea ya Y ya no tomas cualquier cosa Ya no tomas Sí 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 Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves El vinito barato Y dices Ajá Una cruda Bien culera Es por la cruda No porque ya Ya peleas tus batallas wey O sea ya no me voy a Ponerse el culo Con el mezcal de RBD Mejor Yo tengo una Una que apareció En una lista Que estoy en contra Y estoy a favor Al mismo tiempo A ver Porque dice Tu bebida favorita Ya no son los cocteles Pero también ser señora Es saber coctelar Sí claro Al contrario Son los cocteles Ya no eres chelera Sí chelera se acabó Sí no no O sea ¿Eh? No coctelera Siempre sí 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 O sea yo sí Yo soy de coctelera Nomás que yo no tengo Ninguna habilidad en la cocina Por eso no tengo Ningún ingrediente Ah digo Eso es Sí a mí me encantaría Hacerme un martín Este una macerada Ahí bonita No 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 puedo Sí no Ok No recono A ver Ay Creo que íbamos a decir mismo No reconoce No reconoce a qué A los nuevos A los nuevos celebridades A los nuevos celebridades O sea ya ves Los Kid's Choice Awards Ya no sabes quién es quién Ah ya ya Si entras a Al top 50 de Spotify ¿Quiénes son las personas? Ah Sepa la verga ¿Quién es Yaritza? A París El line of the Coachella Ya no lo No hombre No No el line of the Coachella Los grandotes Sí 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 A ver el line of the Coachella Ya parece examen de la vista ¿Sabes cómo? Güey Nomás reconoces los de arriba Y a los de abajo Es de ¿Cómo? ¿Qué dicen los nombres? Yaritza y sus nombres Yo ya me indigno Que sean headline así Como que ¿Cómo ese muchacho? O sea con disc Que ya es headline Exacto Y este que está 40 años tocando Está en la tercera fila Exactamente Porque es la cámara A punto de morirse así Exactamente Sí 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 pero ya no lo reconoces O sea ya los tiktokers Es de Ay las muchachas Obviamente en conceptos Ya no te vas hasta adelante No hombre Eso a mí se me hace Lo más padre Ya no bocineas ¿Por qué? Porque ya bocineas Temecia No tienes que mostrar nada ¿No sabes la delicia Que es disfrutar En un cuachelita Un rosalía así Sentadito güey Así aparte de joven Hácelo porro O sea Es que ya estamos allí O sea ya no es de Rosalía Sí sabe que somos fans Ya sabe A mí me encanta El que le pide canciones Como ella tiene su lito Exacto No va a poner su canción ¿Cuál me pediste perdón? La de Why No Cállate bonita ¿Cuál? Espérame No Pueden detener todo ¿Qué dijo el caballero de allá? ¿Esa quiere? Exacto Ok vamos Muy bien Tres, dos Vamos a tocar Tienes toda la razón Esa me faltaba Verá ching Que pendejos Totalmente Ahora Y el tema es que Si tú salieras con Beyoncé Y con Jaycee se sentarían en tu mismo lugar Yo lo descubrí eso Cuando estaban posteando Todos los celebridades Que fueron al Eras Tour De Taylor Swift Todo el mundo estaba en palco O sea no había No un solo güey Bocineando Es de vinteañera O sea ya Ya aquí ya vivimos Sí ya ya Sentadito Sí por supuesto Perdóname Plantas Plantas Todavía no llegas a ese nivel No todavía no llegas a ese nivel O sea ya me compraron plantas para el depa No las hace regar Las hace mi señora que me ayuda Y te pusieron unas que no se deben de regar tanto Ajá Me pusieron unas que Es que a mí se me mueren los cactus Que nunca se mueren Que duran tres mil años A mí se han muerto tres A mí me gustaría tener un poco más de plantas Pero Mi gato le mama a destruir Entonces es un desmadre No lo haga Ya la rompió Sí Veo en tierra Pero sí O sea el plantismo El plantismo va a suceder Tengo como tres cuatro plantas en mi casa Podrían ser más Y luego no Y ya hay la planta hipster ¿Sabes? De una montera Y una no sé qué Y esa que tiene un tallote así gigante Sí Y ya aprecias la planta Porque yo hace poco fui a acá al depa Una amiga Y tenía una de esas que Que son grandotas Y que llega hasta el segundo piso Es que sí deja muy bonito Ahí está muy bonito Sí, sí Sí le cambia la perspectiva Eso y Comprar flores de hombre O sea yo me gané una orquídea Para mi bar Y se ve fregoncísima O sea es un concepto Que no había explorado Nunca había escuchado ese término Flores de hombre Sí, sí, sí Es un buque bonito De flores como blancas O azul claro así En la sala Se ve bien Órale Sí, sí, sí Y le levanta un montón Los espacios Órale y mi idea Ajá Y huele rico Exacto No pero a mí Digo ya Llegaste al nivel de Sarah Home Que ya compran los palitos Cubalen rico Coordinen los aromas Que no mezcles No choquen los aromas Gracias No mezcles Completamente de acuerdo Y luego una flor de hombre Verás O sea te Se ve bonito Así en tu oficina No, sí me gustó No, era una burla En serio Estaba muy intrigado No me he burlado de nada En este episodio Porque estoy muy clavado No, no, no La flor de hombre Es muy chida Ah, yo tengo una Venga Ya duermes en tu cama Así ya te da huevas No, hombre ya Por más tarde que sea Claro, sí Y yo tengo el sub Y ya cagó en mi baño Me pasa Me pasa con O sea cuando me invita Ramos a su casa Y me ha dicho varias veces Mames güey Vive lejos Vive lejos Quédense Y yo No Aunque tengas una hora de camino Porque es una hora de camino Sí, una hora de camino Es como Y es con todo el amor del mundo Sé que me lo estás haciendo Sí, no, no, por supuesto Pero ya no somos esas personas No, no Ya quieres caminar a tu casa No, y aparte sí Despiertas Ajá, tu sabanita Tu fresquito Sí, sí Exacto, el pedorreo Ah, bueno Eso sí me importa Sí En casa Ok, esta es una muy rara Porque dice Ya aceptaste que tus papás No saben cómo usar Las nuevas tecnologías Y la palabra clave es Ya aceptaste Porque todos sabemos De que la escuela de trabajo Ah, ya no te enoja Ya no te enoja Y es como A ver, présteme Sí Ya te dicen Oye, es que no puedo Pásame Ya es algo que ¿Sí? Porque ya Porque para allá vamos todos Como diría Pati Chapoy Sí, cierto Sí, ya no te enojas A mí es que no les salga el mail Sí, sí Y en algún punto Todavía no Nos va a pasar Nos va a pasar Y va a llegar la tecnología De que Este tiki-tiki A mí me pasa con las Mac Yo batallo con las Mac Ah, sí Sí, sí Ya las viste Ay, es falto Sí, cierto Aquí es para imprimir Y yo Ay, no es usar No, pero el tema es que Siento que Y nos va a pasar bien feo Porque es de ¿Cómo que no vas a entrar Al internet líquido? Sí Ay, Dios mío santo No, mucha diarrea O ya te indigna, por ejemplo Por ejemplo, este Los comportamientos de los jóvenes Ah, sí ¿Va? Sí, claro Claramente O, peor aún Ya no le entiendes su idioma Ah, no, güey Sí, no Ya que hay el bikini El bikini bridge ¿Cuántas ¿Cuántos meses tardó Choche? ¿Cuántos meses tardó Choche En explicarnos El término Que daste? ¿Quién ni se usa? Ah, sí Pero era de Sí, ya está mal Ya ni se lo usan Ya, ya valió más Sí Y la queso no Porque ya es muy obvio Pero pues dijimos Pero ya las que vienen Es como ¿Qué? Exactamente ¿Qué? Sí, el slang de los jóvenes Sí Afortunadamente hay unos Que regresaron Como las de Chile Es como que Ah, bueno Sí me tocó en mi época No hay pedo Ya regresó Sí, pero Pero sabes que ahí viene Pero ahí vienen Unas palabras ¿Puedan decir de qué? Sí, que te sacas de Ah, a la vez ¿Qué? ¿Qué está pasando? Qué gacho Tus planes de fin de semana Ya no son como antes No, por supuesto que no Ya, ya, ya Es como que Y más tarde que estemos De gira, gira Y de repente te dije Jamel, este fin no vamos a salir Y tú Güey, claro Puedo aprovechar para Echar una lavadora Una lavadurita O sea, y ese es el domingo Domingo es día de Güey, lavadora Limpiar el baño O sea, el Sí, limpiecita Güey, claramente O sea, yo sé que el lunes Va a llegar Este La chica que me ayudó Con la limpieza Ajá Y el domingo Ya le medio ¿Prealzas? Prealzas Por supuesto Un saludo a mi primo Nayo Que antes de que llegue La señora de la limpieza Hace limpieza Para que no encuentre Tan tirado Y yo me burlaba de eso Hasta que hoy dije Híjole, mames Un chorro de gris Péname, güey Péname, que oso Que me va a renunciar Cuidado a tu señora Cuidado a tu señora No, exacto Ah, sí La relación más estable Que tú tienes Es con tu señora de la limpieza Ah, sí, sí, sí No, mames O sea, es divina Sí, sí, sí Es divina Y eso es muy cierto Porque sí es un No, y la cuidas Es un equipo La cuidas Aprecias su chamba Aprecias su chamba No, o sea Yo trato de pensar ¿Ivonne se me muere de algún? No, no, güey No, no ¿Dónde encuentro otra? O sea Sí ¿Te has sorprendido Usando frases O pensamientos reflexivos? A ver O sea, como de Los jóvenes Ya están muy mal Sí, sí, sí Esto no está Esto no está Hecho para jóvenes Creo que esto ya Es más para nosotros Bueno, es como cuando En la película esa Que descubran el juego de Mama El Mom can I O algo así se llama O el please mama Algo así Ah, ya, 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 ya Que es como de coger Y tú de Los jóvenes ya están Como Ricky que se asustaba Con la euforia Y dice ¿A poco así son los jóvenes? Así que Ay, que se drogan No, es un date que yo Tuvo que de repente Ay, todo el mundo se perique Y yo No tanto No, no, no Pues o sea, digo A lo mejor yo soy muy inocente Pero más bien es mi señorismo Guardes imágenes de departamentos Con decoraciones bonitas Hijo ese Híjole, güey, sí Yo tengo una 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 carpeta Que se llama Inspo Que es para Claro Una mesa bonita La lámpara chida Es que ya no lo desechas, güey O pero ya ves ¡Ya! Es que si quieres ¿Qué haces? Es como que Ya ves videos De AD O sea, de Arqueo de Cross Digest De la casa de Kobe Bryant Y es que Hasta los mismos de la NBA Reconoce que son señores de Aquí tengo el fire pit Con mi piano No sé qué Y tú de, güey Qué buena idea Ese estante Como para los viniles O sea Estamos señoreando Todos juntos Prendes velas Es que tema Yo no solo prendo velas No prendo velas Porque es de Es que está muy cara Esta no la voy a desperdiciar En este date Ajá Entonces las de los compras Son así Ah, las velitas Si tengo un date así Importante Es la chingona Pero O sea, si usted está saliendo Con Chimotorre Y huele rico a su casa Exacto Es que le importas No, sí Le importas Si prendí la vela negra Si prendí un silo Que aparece ahí San Juan Tadeo Lárgate Exacto Lárgate Si prendí la vela Así la grandota La que vuelve así Este Esto es muy chumo el Torres Ajá Alegrarte porque se canceló Una reunión Güey, cancelar Es mi plan favorito De la vida Es mi plan favorito Es como que Ya no se va a hacer La idea del cine Tú puedes decir Nos pasó que nos íbamos a ver Pero tú sentí yo el viernes Y ninguno de los dos dijo nada Y los dos eran Ay, qué pasa Así, güey, porque No queríamos salir O sea Si quieres ver a la persona Sí Sí Ya todo el procedimiento Para verlo Ya no quieres Hombre, es lo máximo No salir O sea, para mí es así Y me invitan y digo Ah, sí, sí Ahí les caigo No le vas a caer No, o sea Es dormir Adoras las batas de baño Y me compré una Naquísima Naquísima Me encanta que cuando vemos La bata de baño No importa el diseño Lo primero que haces es Lo abres Y lo pasas por atrás Para sentir si estás No, hombre, güey Me compré una Me compré una de Hugh Hefner Así Pero es Que parece que te está abrazando Tu papá Delicia, güey No, es como de mi rey Como de DJ Khaled Dice que tiene las grecas Así como de No, no, no No es una naquita Sí Y me da un chingo de pena Que me la vean Pero está Está comodísima Porque viene con calzón Entonces lo que hago Es que, güey, a ver No, pero lo rico de la bata Es que estás comando ¿No? Sí, no O sea, el tema es que el calzón es así Es sol Es solgado Pero mega El calzón alarga El tiempo que la puedes Gracias, güey Entonces ya lo que haces es de Te sales Te medio secas Y te secas viendo Instagram No, hombre Es el mejor plan ¿Eh? A eso no llegué No, hombre Cuando hagas La próxima vez Échate la tina No te seques Nomás ponte la bata Nomás sécate el pelo Porque no se empape el sillón Y te secas Acostado Esta es de las delicias máximas Evitas ir al cine en la noche Porque te quedas dormido No 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 ¿Tú? ¿Neta? Yo no voy al cine después de las 7 No mames Qué mamá ¿Por qué te quedas reto? No mames Me duermo No importa la pinta ¿Qué? ¿Pero eso es de bebé? ¿Eso no es de señora, güey? O sea ¿De qué voy? O parza oscuro No mames, me mo Sí Y además Siento que hasta medio roncas Y te tiene que decir más Un placer muy padre Es ir al cine en la tarde Que no hay nadie Ah, está increíble A comer O sea que Sí, es que la comida es muy rica Brother, yo voy domingo en la mañana O sea, el domingo a la función de la una Me mama esa función Y no hay nadie No hay nadie Sí, sí, sí Entonces es chido Ajá Preparándose para ir a comer apenas Exactamente Tú puedes O sea, estás en el límite de que Puedo comer palomitas Pero no puedes Es como un bronchito No, bronchito Yo sí me atrasco O sea, es Dogo con Nacho con palomita Ice y coca En la cocina tienes una bolsa de bolsas Verga Verga la bolsa de bolsas Y además, está bonita No está fea No está fea Sí, sí O el topper de venta No, pero tienes tu bolsa chida O sea, la que está más padre que otra ¿Sabes cómo es? La puta se te olvida llevarla en super Ay, güey, sí Lo que tienes que comprarla, güey La otra vez a Ricky le presté un topper Y me volvió mi mamá Porque me encabroné Porque no me la devolvía Ah, sí Y a Ricky es como ¿Y mi topper? ¿Y mi topper, papá? Y luego cuando ya compras Los toppers chingones O sea, el que se ya Así se puede Ya hablamos de que Los de vidrio Ya hablamos de que Le agarras el gusto A ir al super Pero hay un escalón todavía Más difícil Más complicado No, no, no Además, cusco Te mama la zona gourmet Del super O sea, ya te pones a ver Así como que Ah, mira el cuscus Aquí está bien bueno Así Ajá Ajá El próximo mes va a comprar Ajá Albaricoque Con Si entras Sí, exactamente Y ya vas a la zona gourmet Y te la pasas chido ¿Es qué? Ya digo Vas a la zona gourmet Y te la pasas chido Sí, sí Últimas dos Ya te invitan a baby showers Y bautizos Por supuesto Es más Te doblo la apuesta Y doy el mejor regalo Ajá Porque en el shower Este Tengo una asesora De ropa de bebé No, yo no tengo Nunca A baby showers Todavía no me he invitado nunca Pero Yo soy ahí Pero sí le regalo así Lo que le gusta Fui a un bautizo Y me lo pasé bien verga Ah, el bautizo es la fiesta De los grandes Por supuesto Pero el tema es que En el shower Bueno, sí O sea Sí, sí Procuro regalar Y el último que Pues Ya ni siquiera Se tiene que decir Porque ya viene en el paquete Este gusta Chayanne ¿Chayanne? Chayanne Chayanne ya Ya es Ya Una parte de tu vida No, ya es con libertad ¿Sabes cómo? O sea, es de wey Torero por supuesto Wey Fiesta en América Que gran canción Sí, sí Lo dejaría todo Porque me dejaron Incluso es Qué buen señor Y es Lo aceptan con amor Sí, sí, sí Porque Nos estamos convirtiendo En una sociedad donde Hombre, mujer Las dos se vuelven señoras Sí, sí Yo me atrevería a decir Que los güeyes Somos más señoras Que las moras En mi experiencia De ver Las casas de mis compas Y las casas de mis amigas Yo más bien Ya tengo más en común Con mis amigas No sé Ya, yo llevo a mis amigas Y ya Ya hacemos las más actividades Entonces Yo siento que el hombre Le echa donde Estas más Al hogar O sea, no las actividades Señoras de afuera Güey, nos reventaron la madre En el episodio Donde dijimos Que las mujeres Son unas cochinas O sea, para que vean Que me voy a decir Más señora Que hizo ayer Para festejarse en la mañana ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? Que a mi clase de cerámica Te amo Clase de cerámica Güey Guau Claro Güey Si lo hace Brad Pitt Que lo hagas Que no lo hagas tú Eres mi ejemplo de seguir Definitivamente Si necesitaba algo relajado Tranquilo Sí, claro, güey Sí Tu clase de cerámica Amo muchísimo esto Nos vemos la próxima semana Señoras Esto fue Estudio Personada Ya vayas a dormir Que tienen que dormir Sus ocho horas Ha 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 Gracias por ver el video.